Buenas noches con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias nuevamente por el día que llega a su fin, Tú que iluminas la oscuridad de la noche. Permíteme descansar placidamente y tener un nuevo amanecer con mucho entusiasmo y alegría. Gracias porque caminas de mi mano durante toda la jornada y no me permites decaer. Te agradezco porque siempre estás presente para auxiliarme cuando te necesito. Gracias porque siempre tomas mi mano en los momentos donde hay más dificultad y me haces descansar sobre tus brazos. Alivia mis pesares, oh Dios, para seguir de pie ante el mundo y de rodillas ante Ti. Gracias, Dios magnífico, porque a lo largo de este día te convertiste en mi roca para hacerme fuerte en el amigo que nunca deja de apoyarme y en el Padre que me da su amor sin medidas. No te separe ni un momento de mi lado porque sin Ti mi vida no tendría sentido alguno. Perdóname si cometí errores, si acaso ofendí a las personas que están a mi alrededor y por si olvidé ayudar a quien me necesitaba. Te pido que me concedas el don de la humildad para ver a mis hermanos con mucha paciencia y ayudarlos en lo que pueda. Oh, santo Dios, despega toda la sensación de soberbia y egocentrismo que no me permite servir como debe ser. Te pido por mi familia, por todos los que son importantes para mí. Tú sabes que están pasando momentos de angustia y de mucha preocupación. Alivia sus dolores y aligera sus cargas, que tengan un refugio en Ti y que puedas siempre reanimarse en Tu amor. Aumenta su fe y ayúdalos a orar juntos siempre. Ayúdame a no decaer en la adversidad, a salir de ese problema que tengo y a encontrar la mejor solución. Dame la inteligencia necesaria, el discernimiento y la sabiduría que implica esta situación para optar siempre por las mejores respuestas y salir victorioso de la prueba que me corresponde. Esta noche te quiero pedir de manera muy especial por las personas que no te conocen, por aquellas que están cegadas por el mundo y que día a día se alejan más de Ti. Ten misericordia de ellos y ayúdalas a encontrar la ruta correcta de amor, la ruta que los guía a las puertas de Tu reino. Gracias, Señor, porque sé que mi alabanza es escuchada con agrado. Concédeme la dicha de compartir un día más con las personas que amo. Dame la dicha de disfrutar el milagro de la vida una vez más, si es Tu voluntad. Todo esto te lo pido en Tu santo nombre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.